Para afinar detalles de la carrera atlética Constitución de 1814 en el municipio de Apatzingán, Michoacán, se reunieron diversas dependencias municipales y de seguridad con la finalidad de garantizar que los participantes realicen el recorrido de 8 kilómetros sin mayores incidentes. En este sentido, el oficial mayor Rubén Garibay Magaña informó que la carrera atlética se llevará a cabo el próximo domingo 23 de agosto con inicio en la presidencia municipal y concluirá sobre el Boulevard Constituyentes. Durante la reunión estuvieron presentes el inspector de la Policía Federal de Caminos, Eladio Rivas, el titular de la Delegación de Tránsito, Ricardo Fonseca Orozco y Luis Vargas Silva de la Fuerza Ciudadana. Al tomar la palabra, cada una de las autoridades de seguridad coincidieron en trazar una estrategia de seguridad vial por la avenida y Boulevard Constituyentes, pues se anticipa que elementos de tránsito acompañen el recorrido con patrullas para evitar atropellamientos.